Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un arroz con verduras, pero vamos a darle el sabor principal de la coliflor acompañada de otras verduritas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de arroz con verduras. En realidad es un arroz con coliflor y más verduras que vamos a utilizar también para darle sabor y gusto al arroz. Es un arroz muy, muy sabroso, ya lo vais a ver, y lleva mucha cantidad de verdura. Y esto nos facilita el consumo, que siempre os recomiendo que vayamos aumentando de verduras a lo largo de la semana. Normalmente intentamos preparar casi siempre las recetas de arroz con carne, con pescado, con marisco, con algún ingrediente de origen animal. Vais a ver como hoy que no lleva ninguno, por lo tanto las personas que llevan una dieta vegana, este por supuesto es un arroz súper válido para su dieta, vais a ver que se puede preparar un arroz igual de sabroso sin este tipo de ingredientes de origen animal. Y además voy a aprovechar esta receta para tirar de fondo de despensa, es decir, de congelador. Todas esas verduras que os voy enseñando a congelar, que os las dejo por aquí enlazadas en una lista de reproducción, bueno pues hoy vamos a darle uso a muchas de esas verduras que ya os he enseñado. En algún caso os voy a decir también, os iré indicando, porque yo también compro congelados, verduras congeladas, y en este caso creo que tengo dos verduras que he comprado congeladas y también os lo voy a indicar, porque así vosotros también aprendéis a utilizar esos procesados, porque las verduras congeladas evidentemente son procesados, pero son procesados saludables, que nos van a facilitar y nos van a ayudar a llevar una alimentación saludable. Bueno vais a ir viendo poco a poco la cantidad de ingredientes que vamos a utilizar y la rapidez con la que lo vamos a utilizar, porque a pesar de que tenga muchísimos ingredientes, vais a ver que son muy rápidos de utilizar, porque ya los tenemos listos y preparados, una cucharada de aceite, podría ser una o dos, porque tenemos muchas verduras para saltear, yo voy a empezar con una, porque la verdad es que normalmente me suele resultar suficiente, si vosotros veis en vuestra cazuela que se os queda escaso o vais a preparar más cantidad, evidentemente podéis añadir un poquito más de aceite, sabéis que yo utilizo aceite de oliva para cocinar siempre. Voy a utilizar 50 gramos de cebolla, comprada, congelada y cortada, ya veis que viene picadita pequeña, se descongela rapidísimo y es comodísimo tenerla preparada en el congelador, simplemente sacamos la cantidad que necesitamos y la añadimos a la cazuela, a la sartén o donde vayamos a preparar nuestra receta, tal cual, sin descongelar, de esta manera, ya veis, bolsa, congelador, bolsa, cazuela, directamente, no tenemos que preocuparnos de nada más. El segundo ingrediente es el puerro, este puerro lo he congelado yo en casa y ya veis que puede tener pues trozos más grandes o más pequeños y aquí os voy a dar un truquito, si queréis hacerlo más pequeño para que no se note, las verduras congeladas con un buen cuchillo se trocean súper fácil, así que no vais a tener ningún problema si queréis hacer más pequeño, es decir, si yo a la hora de congelar corto trozos grandes porque tengo mucha prisa y lo hago un poquito rápido, bueno, pues no pasa nada porque a la hora de utilizar ya estáis viendo, está todavía congelado, ya estáis viendo lo fácil que es hacerlo más pequeño, trocearlo, tanto puerro como cebolla, siempre os repito lo mismo, son sus alimentos que nos van a dar un toquecito un poquito dulce cuando están muy bien salteados y además son una fuente buenísima de fibra y de sustancias bioactivas, de esas sustancias que tienen unos palabrejos dificilísimos y muy raros que son en el fondo, tienen una acción antioxidante la mayoría y nos ayudan a prevenir el envejecimiento celular y además participan de forma activa en muchísimos procesos, hay veces que todavía no se conoce muy bien cómo funcionan, pero bueno, se está estudiando muchísimo y se ve que tienen siempre múltiples beneficios para nuestra salud, de ahí que se recomiende tantísimo el consumo de ingredientes de origen vegetal, porque son la mayor fuente de sustancias bioactivas. Ahora viene un ingrediente que no tengo congelado, que es un diente de ajo, el ajo para mi gusto no merece la pena tenerlo congelado, porque normalmente son dientes pequeñitos, utilizamos uno o dos, se pican en un pispás y además se conservan de maravilla, con lo cual creo que no es necesario tenerlos congelados para poderlos utilizar. En este caso no hace falta que los piquemos demasiado pequeñitos, porque además los vamos a tener salteando un buen rato con todas las verduras, que vais a ver que al principio probablemente van a soltar agua y lo que tendremos que hacer es subir un poquito el fuego para evaporar ese agua, os lo voy a ir indicando, no os preocupéis, que muchas veces me habéis dicho es que cuando utilizo verduras congeladas se me queda guau. En este caso al preparar el arroz ese agua también nos viene bien, porque lo que necesitamos es un caldo sabroso, con lo cual nos va a facilitar que el arroz tenga un sabor mucho más potente. Aquí tengo 100 gramos de pimiento, veis que está mezclado el pimiento rojo y el verde, es porque los he comprado así también. Podéis encontrar el pimiento tanto verde, tanto rojo, mezclado, cantidad de verduras como os he dicho que podéis consumir compradas ya congeladas y os van a facilitar muchísimo la preparación de las recetas. Y además tienen otra ventaja en muchas ocasiones, comprar las verduras ya congeladas tiene un mejor precio y es mucho más económico que comprarlas frescas y enteras. Y además nos estamos ahorrando el tiempo de limpieza, de troceado, bueno ya veis que esto ha sido rapidísimo, si no fuese porque yo me enrollo hablando, serían dos minutos. Así que ahora vamos a saltear todas estas verduritas y luego seguiremos añadiendo más ingredientes. Bueno ya van cogiendo textura, ya van cogiendo un poquito de color las verduritas que hemos añadido, que sería como si fuese la base del sofrito, solo que lo troceamos un poquito más grande para encontrarlo, porque también van a ser parte de la receta, por supuesto. Voy a añadirle ahora tomate triturado, congelado también, que hago congelado en una cubitera y de esa forma yo sé que en cada cubito de los que yo tengo me cabe una cucharada sopera. Vosotros haced el cálculo con vuestras cubiteras, siempre vais a utilizar la misma cubitera. Una vez que los cubitos están hechos los podéis pasar también a una bolsa de congelación y así los tenéis preparados. Así que voy a añadir mis dos cucharadas de tomate triturado también a la cazuela. Y después tengo otros ingredientes, pero os voy a adelantar uno. El caldo voy a utilizar, me lo preguntáis muchísimo, cómo hacer caldo de verduras. Os lo voy a enseñar a hacer, ya lo estoy preparando. Pero en este caso voy a utilizar caldo de vainas. Es el caldo de verduras que más utilizo, porque prácticamente todas las semanas, o como mucho, cada dos semanas podemos comer vainas judías verdes en mi casa. Y el caldo es súper sabroso y os recomiendo que no lo tiréis nunca. Aquí tengo 200 gramos o 200 mililitros de caldo de vainas. En este caso, ¿qué hago para saber cuánta cantidad utilizo? Lo peso. Ya sabéis que los líquidos, como el agua, el peso y los mililitros son equivalentes. ¿Cuánto caldo necesito? Para una medida de arroz, que en este caso van a ser 200 gramos, necesito dos medidas de caldo. Es decir, 400 gramos de líquido. Como tengo 200 de caldo de vainas, en este caso no tengo más, porque se me ha acabado, ya he utilizado todo lo que tenía congelado, pues lo que voy a hacer es completarlo con agua. Entonces, voy a fundir, a deshacer estos hielos en el microondas, para luego poderlo añadir en forma de caldo. Así que, seguimos con la receta, mientras preparo el caldo para luego poderlo añadir. Bueno, ya tenemos todas las verduras muy bien pochaditas, que seguro que tienen un sabor delicioso. Así que ahora seguimos con los últimos ingredientes. Voy a añadirle un cuarto de cucharita de pimentón rojo dulce. En este caso, además, nos va a servir para darle color al arroz también, sin necesidad de añadir colorantes. Ya sabéis que muchas veces se le da ese color un poco amarillo a las paellas, a los arroces, con azafrán, que sería el natural, y otras veces son colorantes alimentarios. Vamos a añadirle también el arroz. En este caso, arroz largo. Y también podéis utilizar, por supuesto, arroz redondo, arroz bomba, arroz vaporizado, o arroz integral, el tipo de arroz que a vosotros más os guste. Así que añadimos 200 gramos, que sería una medida, en este caso, para más o menos dos personas de plato único. Removemos, salteamos bien el arroz, que es uno de los trucos para que luego nos quede bien sueltito y además que nos quede muy sabroso. Así que, ya sabéis, siempre os recomiendo, a pesar de que vayamos a hacer un arroz rápido, porque sacamos todos los ingredientes rapidísimos y los tenemos listos, siempre hace falta un poco de paciencia para saltear los ingredientes y que tengan el mejor sabor posible. Una vez que ya tenemos todo listo, añadimos el caldo, que ya veis que lo tengo ya descongelado, y completado con agua. Es decir, aquí tengo 400 mililitros de caldo, que se lo vamos a añadir al arroz. Y ahora lo que tendremos que hacer es subir un poquito el fuego para que hierva fuerte. Sabéis que primero, para hacer el arroz, primero le damos un hervor fuerte y después lo que vamos a hacer es darle un hervor suave para que se termine de consumir el agua. Pero, vamos a añadirle un par de ingredientes más, ahora mientras va cogiendo el hervorcillo. Uno va a ser la coliflor, que os he dicho que iba a hacer arroz con coliflor. Coliflor congelada por mí en casa también, que lo mismo que os he dicho antes, podéis verlo en la lista de reproducción. ¿Qué pasa cuando congelamos en casa? Pues que podemos tener diferentes tamaños de flores. Aquí ya veis que he sacado un poco a propósito. Lo mismo que con el puerro. Trocear y volvéis a hacer tamaños más parecidos. No es necesario que estén las flores enteras. ¿Y cómo se va a cocinar esta coliflor? Con la cocción del arroz. Va a ser más que suficiente. La coliflor sabéis que se cocina muy rápido y no es necesario que la cocinemos antes. Así que la troceamos, la añadimos a la cazuela y esperamos a que se evapore todo el agua. Entonces será cuando tengamos el arroz listo para consumir. La coliflor sabéis que es una crucífera y cada vez se recomienda más el consumo de este tipo de verduras por sus propiedades y por la cantidad de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, fitoquímicos, todos de los que siempre os hablo, los antioxidantes que nos benefician enormemente a nuestra salud. Así que vamos a poner la coliflor, la vamos a intentar hundir un poquito. Todavía me falta un poco de calor en el fuego. Y vamos a dejar hasta que empecemos a ver el arroz. Cuando empezamos a ver el arroz, vuelve a subir porque va engordando, es cuando tendremos que bajar un poco el fuego y dejarlo que se haga a fuego más lento. A pesar de que el caldo ya tiene un poquito de sal, de cuando no he cocido las vainas, voy a añadirle un poquito más de sal, como media cucharadita o un cuarto de cucharadita, un poquito a vuestro gusto, para darle sabor al arroz. Sabéis que el arroz necesita coger el sabor siempre del caldo que le estamos añadiendo. Una vez que ya se ha consumido el agua, apagamos el fuego y lo dejamos reposar unos 5 minutitos o 3 o 5 minutitos antes de servir. Y eso le va a dar un poco más consistencia al sabor de nuestro arroz con verduras y coliflor, que ya se me había olvidado. Bueno, como siempre para comer, pues vamos a servirlo y vamos a ponerlo bonito. Así que vamos a aprovechar y a servir nuestra ración del arroz con verduritas, que hoy en este caso, como le hemos añadido la coliflor, bueno, pues tendrá sabor también a coliflor, pero el pimiento también y el resto de las verduras le dan un sabor muy rico y muy agradable. Como os he dicho al principio, puede ser un plato único perfecto, acompañado, por ejemplo, de una cremita fría, así un vasito pequeño, una tacita pequeña de entrante. Bueno, hay unos trucos, por ejemplo, si queremos aumentar la cantidad de proteínas de este plato, para hacerlo todavía un poquito más completo. En una dieta omnívora, la forma más sencilla sabéis que es añadir huevo, o bien huevo cocido picadito, un huevo a los 5 minutos o una tortillita picadita. Y de esa forma, tenemos el plato completo. Si queremos ir haciendo que el plato sea vegano o vegetariano, bueno, pues podemos utilizar también garbanzos, que se añaden a muchísimas recetas, pero es una forma buenísima de aumentar la cantidad proteica, ya que estamos utilizando arroz, que es un cereal, que se complementa a la perfección con las legumbres. Así que, bueno, la manera más fácil, unos garbanzos cocidos, que los podemos añadir, por ejemplo, si utilizamos garbanzos de bote, en los 5 últimos minutos de cocción. Y de esa forma nos quedan integrados en el plato. Así que ya veis que tenéis diferentes opciones para complementar este arroz con coliflor. Espero que os encante la receta. Si queréis saber toda la información de la receta, los ingredientes, elaboración, tenéis el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Por supuesto, espero que le deis al like, como siempre os pido, y que estéis suscritos en el canal, así no os perdéis ninguna de las recetas que publico de lunes a viernes. Y muchísimos consejos que seguro que os van a ayudar a llevar una alimentación saludable. Espero, por supuesto, como siempre os digo, que seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!